Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Maita Alvarado y hoy les traigo este videíto un poco diferente. Moría de ganas de hacer un video mostrándoles todos los productos de una sola marca y esta en específico de E.L.F. En realidad, los primeros productos que resonaron en toda esta comunidad de redes sociales, tanto Instagram como YouTube, fueron estos dos productitos, este diciendo que era muy parecido al de Tatcha, y estas paletitas, estos mini quads, que son súper prácticos para poder hacer un look de ojo, pero sí, utilicé desde primer hasta finalización de piel, todo de E.L.F. Y si quieren ver cómo me fue con todos estos productos, acompáñenme. Muy bien, acá ya tengo toda una canastita con productos de E.L.F. y otros productitos que también quiero probar, pero eso después, porque creo que tengo para hacer todo un full face con solo E.L.F. Entonces, bien, lo primero que voy a hacer es, no sé si vieron el haul, se los voy a dejar linkeado acá de maquillaje, me compré este potty primer, entonces como ya estoy con mi piel preparada, ya está hidratada, completamente limpia y con protector solar, entonces voy a utilizar este primer de E.L.F. que ya le hice un poquito de deada en el haul que les mostré, para compararlo un poquito con el de Tatcha, pero la verdad, al tacto, sí son cremositos, pero este de E.L.F. es un poquito más ceroso. Entonces voy a estar sacando una pequeña cantidad. Lo que me gusta, inclusive les voy a mostrar antes, es este polvo que es Make Me Matte, pero lo que me gusta es que viene con una espatulita. Entonces, para que vean, yo no lo abrí absolutamente nada, solamente voy a sacar la espatulita para poder raspar un poquitito el primer. El de Tatcha viene con una espatulita para evitar contaminar el producto y mantenerlo lo más higiénico posible. Entonces voy a hacer lo mismo, pero sacando la espatulita de este polvo. Creo que más o menos es esta la misma cantidad que utilizo en el de Tatcha. La verdad que yo ahorita al sentirlo acá, ya en el dedo, en los dedos, lo siento un poco más cerosito. No lo hallo un dupe dupe. Este no tiene olor. El de Tatcha tiene un olor súper rico. Huele un poco, si conocen al Professional de Benefit, tiene un poquito de ese olor cítrico. Entonces lo voy a aplicar por todo mi rostro para ver si hace alguna diferencia. La verdad que no siento mucha, mucha diferencia. Si así lo sienta, sí siento mi piel un poco más sedosa. El de Tatcha tiende a tapar un poquitito más los poros. Este no tanto, pero sí veo que ciertos poritos han sido tapados o disimulados. Ahora lo que voy a hacer primero es pasarme a las cejas. Vamos a ir en el orden que yo generalmente me hago el maquillaje. No conseguí ningún gel de cejas, así que voy a estar utilizando estos dos productitos que ya les voy a mostrar, pero primero voy a hacer mi técnica de jabón. Muy bien, ya me hice las cejas. Mis cejas, la verdad, no requieren mucho trabajo. Solamente un poco de relleno en el final y un poquitito en la parte superior para definirlas. Pero conseguí estos dos productitos que ya les mostraba antes, que es este, el Brow Pencil. Este es en el color Dark Brown, creo que era todo Dark Brown porque saqué todo de las cajitas. Y este de acá, que es el Duo para cejitas. Viene con un, tiene espejito y viene con una pequeña brochita. Pero la verdad, no sé si utilizar esta brochita. Voy a hacer una mezcla de estas dos, pero primero lo que voy a estar utilizando es este lápiz que viene con su spoolie o cepillito. Para que vean, solamente saqué todos los productos de la cajita, pero miren, esta es la punta. No es tan delgadita, tan, tan gruesa, pero sí para una persona que tiene un poquito de necesidades con la ceja, para definirlas un poco más. Este lápiz hice, por lo que veo, se tiende a engrosar, a menos que lo utilices del lateral y le vayas creando una punta. Entonces, sí, no es para nada demasiado finito. Ahí está. La verdad, el color está bien. De todos modos, todos los productos con nombre y especificación están en la caja de descripción debajo de cada video. Con los links o enlaces donde pueden adquirir cada producto o también comparar los precios. El color no está nada mal. La textura es un poco más, mucho más blanda que la de Anastasia Beverly Hills y otros lápices que tengo. Sí, quería hacerle un swatch acá, sí. Como pueden ver, sí es durito, pero no cuesta nada deslizarlo. Entonces, es un término medio. Siento que me falta un poquitito más de definición en la parte inferior, pero eso lo voy a hacer con la sombra. No me voy a emocionar mucho con el lápiz a rellenar casi todo, a pesar que es un color prácticamente, diría, exacto al color de mis cejas. Aparte, las cejas no tienen que ser del mismo color del pelo. Endurece demasiado. Por eso yo me voy con tonos un poquitito más claros, como es este de acá. Este es en el color light. Me voy a estar apoyando del mismo espejito que, la verdad, para enfocar solo mi ceja, está súper bien. Lo que voy a hacer es tomar un poquitito de la pomada y primero voy a dar la definición que les decía. Voy a descargar un poquito el exceso porque creo que me excedí. Y voy a empezar a definir un poco más el final. ¿Ven? No me disgusta. La verdad, este ejercito. Falta saber si es que en el transcurso del día, como es tan cerosito, no se me empieza a mover. Lo hallo un poquitito más naranja. Ese es el problema para personas. Este le iría perfecto. Este está marcado para chicas de pelo claro, pero si lo hallo un poquitito, no tanto rojizo. Pero a ver, vamos a ver si con la sombrita disimulo un poco. Voy a limpiar mi brochita mejor. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la brochita de Real Techniques y voy a tomar un poquitito de el color de la sombrita. Sí, se neutraliza. Se neutraliza un poquitito más. No queda tan naranjita la ceja. Siento que aquí en el final, tanto con el lápiz como con la pomada, no pude definir mucho. Ahora sí, tomando más producto, intento hacer eso y no. Para una persona que no tenga mucha ceja, no creo que vaya a funcionar muy bien este producto. Sí definió bien la parte inferior, pero no sé, me hubiese gustado un poquitito más a lo que yo estoy acostumbrada. Dar ese efecto de pelito a pelito, como lo que me gustan las cejas así laminadas, el estilo laminado. Está tan en tendencia. Y aquí marcar un poquito más mi arco. En realidad, definir más el arco. Pero aún así, aquí en el final, siento que podría ser un poquito más espesa esta fórmula. Un poquitito menos cerosa, en realidad. Y para poder dar ese efecto pelo a pelito. La verdad no conseguí ningún primer de ojos. Así que voy a estar utilizando un poquitito del corrector. Este es el corrector. Esta es una versión mate. No pude conseguir la versión hidratante. Este es el Camo Concealer. Este es el 16 Hour Camo Concealer. Este es en el color Medium Sun. Me hubiese encantado conseguir la versión hidratante. Pero voy a aplicar un poquitito en mi párpado. Vamos a ver. Veo ahorita que tiene bastante cobertura. Voy a ayudar de una brochita plana. Para definir mejor. Ahí está. Lo siento bastante sequito al corrector. Sí, es un efecto mate. Tengo miedo a mi contorno de ojos. De paletitas para ojos conseguí varias. La primera que vi es esta que es la Matte from Matte Eyeshadow Palette. Me costó abrirla. Ahí está. La paletita son todos tonos mate. Muy bien. Voy a comenzar haciéndoles swatches de estas de acá. Oh, se sienten súper suavitas. No tienen nombre. ¿Por qué no vamos a este gris de acá? Miren. Voy a mostrar. Guau. Guau. Para hacer. Guau. Miren esa pigmentación. Para hacer sombras mate se sienten súper cremositas. Y miren esos swatches. Ni con las sombras del video anterior de Jeffree Star de la paleta original tenía este tipo de swatches. Más o menos siento esa misma cremosidad de sombritas. Wow. Sorprendida hasta acá. La segunda paleta que me llamó muchísimo la atención por la descripción. Velvet Touch Eyeshadow. Esta es diferente. Todas vienen con un espejito. Ya moría de ganas por tocar esta sombrita. Ahí está. Acabo de rasparle con mi uña para sacar el plastiquito protector. Pero sí estoy viendo que es pigmentada y súper suavita. Y como dice. Guau. Son en crema. Oh, sí. Son en crema. Sí. Como pueden ver. Acá esta que la dede. Guau. Son sombritas. Estas en crema. Voy a hacer swatches acá. Disculpen esa quemadura que me hice en cuarentena. Ahí están. Esa dorada. Ya cuando la dede y se me di en que la uñita. Ya vi que era bastante pigmentada. Y ahora voy a esta de acá. Ninguna tiene nombre. Pero miren. Súper suavitas. Ahí están. Ya voy a estar viendo cómo las utilizo. Y estas voy a limpiar un poco acá. Lo que es la ceja. Que salió súper rápido. Otras que conseguí que están súper famosas. Y están causando furor. Todo lado. Son estas minis. Que son Bite Size Eyeshadow. Esta es en el color Truffles. Que son tonos cafés. Tiene un negro. Que no lo veo tan negro. Es un gris. Que tiene un poquitito de partículas de brillo. Y este súper brillo. Guau. Este es un poco más durito. El negro lo siento un poco más durito. Y este de acá. Rose Water. Que son tonos un poquitito más rosaditos. Y este oscuro también de acá. Tiene como el negro de Truffles. Tiene esos brillitos. Tanta importancia a él. Aquí está. Este es en el color Rose. Se me paró la cámara. Estaba haciendo swatches. Esa es la Rose Water. Ahí está. Guau. Esta es un poquito más fría. Esta tiene una mezcla entre fríos y cálidos. Esta es mucho más fría. Pero me encanta. Muy bien. Ya un poquitito más cerca. La verdad no sé por cuál empezar. Y como pueden ver el corrector. Después de haberles hecho swatches. Haber hablado con ustedes el corrector. Ya está sellado. Se selló. Es un efecto mate. No sé cuánto vaya a resecar mi contorno de ojos. Creo que me voy a ir de acá. Me fascinó el swatch que hizo. Entonces voy a tomar una brochita redonda. Y este color de acá. La verdad que los espejitos también no están nada mal. Se difuminan ese instante. No creo que haga un cut cream. Lo voy a llevar más natural. Voy a hacer un halo eye transversal. La verdad hasta ahorita súper sorprendida con las sombras y cómo se difuminan. Súper suavitas. Voy a usar este de acá con otra brochita más pequeñita, redonda. Voy a tomar este de acá. Muy similar al anterior, la verdad. Lo que voy a hacer ahora es con una brocha en puntita. Voy a tomar una mezcla de estos dos. Y ahora sí voy a comenzar a dar profundidad. Unas paletitas Bite Size. Moría de ganas por conseguir. Fueron las últimas que conseguí para hacer este videíto. Son paletitas súper compactas. Lo único acá es que estoy viendo que se me hace un poquitito de parche. Pero acá tengo textura en el ojo, en el párpado. Entonces no le echo en completo la culpa a la sombra. Linda paleta. Tiene un poquitito de caída. Pero es normal porque son sombras súper cremositas. Y eso a mí, la verdad, no me molesta para nada. Entonces ahora creo que voy a profundizar un poquitito más con este chocolate y este negro. Muero de ganas por probar esta Bite Size. Es un chocolate un poquitito más cálido. El otro que puse era más neutro. Vuelvo con esta brochita para difuminar. Me gustan. Miren cómo dio profundidad. Y ahora vuelvo a la Matte for Matte. Y voy a tomar este color vainilla con una brochita plana. Voy a estar iluminando el hueso de mi ceja. Aquí sí vamos a ir por lo divertido. Voy a utilizar, es una combinación de estas tres. Pero como son en crema, necesitaría algo para irla sellando. O no sé. A ver, vamos a ver cómo funcionan. Voy a irme primero por esta dorada de acá. Muy similares. Un poco en textura a la L'Alor Pop. Pero estas son un poquitito más cremosas. Miren eso. Y sin ayuda de la yema de mi dedo. Ahí está. Está tomando un poquito más de forma. Lo único que voy a hacer es tomar este color oscuro de la Bite Size. Y lo aplicando así. Y miren. Ningún problema para difuminarse con esta sombra. Porque a veces estas sombritas en crema se vuelven parchuditas al momento de tener contacto con las matte. Y estas no. Este es el efecto Cream to Powder. Con la misma brochita voy a estar aplicando esta color melocotón. Esta es la más cremosita. Y siento que acá un poquito no cubre muy bien esto. Pero necesitaría poner una sombra encima para hacerla un poco más vibrante. Y aparte acá estoy viendo que me está... No sé si se puede apreciar. Acá estoy viendo que me está cuarteando un poco el corrector. Con puntitos negros. Bastante raro porque no tengo nada. Lo que voy a hacer para solucionarlo un poco. Creo que me voy a ir a usar esta de acá. Con otra brochita. Un poquito más pequeña. Y si le ha dado bastante ayuda. Me voy a pasar directamente a la parte inferior. Lo único es que voy a limpiar un poquitito este Fav Out. Yo siempre prefiero comenzar por los ojos. En este no hubo tanta caída. Sí más hubo en este de acá. Voy a ir solamente por la Bite Size. Y voy a tomar una mezcla de estas dos sombritas. Y lo que voy a hacer es a toquecitos... Voy a llevarla hasta el comienzo de mi iris. Para iluminar. Porque voy a utilizar la otra sombrita en crema. Ahora lo que voy a hacer es tomar otra brochita plana. La perlita de acá es un perla dorado con fondo dorado. Hermosa la sombra. Y esta misma sombrita la voy a llevar un poquitito en el huesito de mi ceja. Para que se incorpore con esos brillitos que tengo en esa parte del spotlight. Miren, se difuminan súper lindo. Prácticamente están terminados los ojos. Solamente falta máscara de pestañas y pestañitas postizas para este look. Pero después me voy a finalizar. Porque tengo que utilizar los productos de piel y no quiero que manchen las pestañas. De base. Como ya tengo el primer aplicado. Me conseguí estas dos de acá. Ya les saqué el placer. Esta es una base serum. Y esta es una flawless finish foundation. Lo único que creo que me falló es el color. Las estoy viendo un poco muy muy oscuras. No sé cuál utilizar o hacer una mitad y mitad para compararlas. Para no alterar completamente la forma. La forma. Para no alterar completamente la fórmula de estas basecitas. Voy a estar utilizando la Tosal Control de NYX. Viene con una bolita. Para mezclar seguramente los óleos. Y esta vamos a poner acá en el dorso de mi mano. Bastante oleosita. Y miren. Eso que la sacudí. Sigue sacando un poco más de óleo. Como pueden ver. Oh my god. Súper. Un poco. Demasiado líquida. O sea, sí. Es un serum. Me hace recuerdo a la Nude Air. De Dior. Entonces sí. Probando acá. Así. Muy oscura. No mucho. Pero sí. Voy a poner una gotita. Con mejor. Sí. ¿Ven? La diferencia entre esto que es demasiado oscuro y esta. Y voy a estar utilizando la famosísima. Famosísima Air Blender. Que Rosy McMichael la hizo súper famosa. Y la bautizó con ese nombre. Inclusive en el haul de comprita se las mostré. Wow. ¿Y qué les puedo decir de esta base? Me encanta. Fritura a todo lo que da. Me encanta. Esta es mucho más ligerita. Y da ese efecto mucho más satinado. A la piel. Pueden ver. Pero tapó lo necesario. Y yo pensé. La verdad que no me iba a gustar mucho esta base. Me voy a ir con esta base. Y esta dice. Golden Undertones. Flawless Finish Foundation. Voy a sacar. Esta sí salió. Un montón. Y eso que la mezclé también. Súper amarilla. No sé. Estaba pensando en color. Le voy a añadir. Una gotita. Y media. A esta. Porque esta sí está mucho más oscura. Y como que veo que como. Va a tener. Va a tener un poco más de cobertura. Aún así. Miren. No es para nada mi color. Mucho más cobertura. Y tiene un olorcito a perfume. Aquí. Voy a estar aplicando. Esta esponja es lo máximo. Súper suavita. Inclusive les diría. Hasta más suavita. Que la Beauty Blender. Y gigantesca. Me hace recuerdo a la Real Techniques. La de cuerpo. También. Pero miren. Y miren. Desperdicie bastante producto. Excelente cobertura. Esta. Yo la utilizaría más para. Algún evento especial. Fotografía. Y esta. Más para mi día a día. Una sí. Súper linda. Para no desperdiciar. Voy a tomar un poco más. Y voy a ver si puede cubrir. Wow. Sí. Mucho más mis pequitas. Y sí. Sin ningún problema. Pero como les digo. Sí se nota que tienes base. En cambio acá. Y ya. Miren cómo se absorbió. O sea. Estaba mucho más brillosa antes. Y ya siento que para mi tipo de piel. Ya está perfectamente sellada. Pondría. Ahora que es verano. Pondría un poquitito más de. De polvito. Pero no mucho. Para. Cubrir. O para que me duren más. Pero. Encantada con estas dos bases. Las dos bases me gustan. No tengo ninguna queja. Me dice. Lo único que. A mí me falló. Es coger el color. La verdad. Pero. Nada que no pueda solucionar. A mí. Una pena. Pero tener que limpiar todo este exceso. Me fui demasiado con esta. Ahora voy a estar utilizando el Kama Concealer. Que me puse también de primer. Pero como les digo. Este. Seca. Que es muy parecido. Al Tarte Shape Tape. El Tarte Shape Tape. No sella tan. Rápido. O tanto. Como este. Que vi. O sea. Que es un poquitito más reseco. Como la base es mucho más oscura que yo. Entonces está quedando así. Oye. Se ha sido lindo. Conseguir el corrector. Hidratante. Así que lo voy a distribuir. Por todo mi rostro. Y a cambiar de batería. Porque se me está acabando la batería. Nunca. Había grabado tanto. Y para darle un poquitito más. Es de luminosidad. Voy a aplicar un poquitito. Acá. Acá. Arco de cupido. Miren acá. Esto es lo que yo. Me suele pasar. No motoriosidad. Piro muchísimo. En estas zonas. Y esta esponja. Beauty Blender. Real Techniques. Creo que ya tenemos una ganadora. Una nueva. Número uno. Ahora sí. Me voy a pasar. A sellar. Tengo dos polvos. Para probar. Y creo que voy a estar utilizando. Estos dos. Como hice. Mitad y mitad. El primero que les mostré. Para sacar la espatulita. Que es este. El Make Me Matte. Me hubiese encantado. Encontrar el satinado. Pero. Este fue el que. Encontré. Y también. Tengo. Este. Súper. Famosísimo. De años. Que llevan diciendo. Que es el dupe. De Laura Mercier. Que es este. Under Eye Set. O sea que. A ver. Sí. Estos. Ambos son en el color. Este es Make Me Matte. No tiene color. Me imagino que es uno solo. Y este es en el color. Sheer. Así que. Este mate. Lo voy a estar poniendo. Un poquitito acá. No tanto. En el contorno de ojos. Y este. También lo voy a estar aplicando. Es más pequeñito. Pero bueno. Voy a empezar por este lado. Y lo que me gusta. Es este dispensador. Muy parecido. A los. De. Jeffree Star. Wow. Tiene. Oh. Ya entendí. Ya entendí. Porque tiene. Esta. Espatulita. Esto en caso. De que quieras maquillar gente. Miren. Se los voy a acercar. En caso. De que maquilles gente. O sea. De tu uso personal. Para maquillar gente. Puedes sacar. El producto con la espatulita. O en todo caso. Con este otro lado. Y así puedes ir dispensando. Digamos. De este lado. De este lado. Solamente saco para acá. Y del otro lado. Para. Ajá. Lo necesitas más. Y. Acá en la tapita dice. Pour powder here. Así que. Vamos a estar poniendo. De ambas formas. Voy a sacar. Un poquitito. Con la espatulita. Un poquitito. Acá. Así. De las dos formas. La saqué del polvo. Tiene un poco. La consistencia. La consistencia. A la. Maicena. Almidón. Lo que voy a hacer es. Aplicar con la esponjita. Y. Voy a aplicar. En las zonas. No voy a aplicar. Tanto. En el corrupto. Porque ya vi que reseca. Demasiado. Tiene un poco de olorcito. No sé si es el polvo. Tiene un poco de olorcito. Entre dulce. Un poquito de floral. Para hacer mate. Súper ligerito. Ahora sí. Me voy a pasar a este otro. Este es en el color. Sheer. Voy a disfrutar. De poner. Con. Esponja. Así que. Siempre. En mi zona. De sudoración. Este polvito. Lo siento. Un poco más. No tan suavito. No tan. Sueltito. En realidad. Molidito. Como el anterior. Make me matte. Que lo sentí hasta como. Almidón de maíz. Y. Bueno. Así. Queda mi rostro. Selladito. Ahora. Me voy a pasar. A estas. Tres. Diferentes. Paletitas. Ok. Una. Es para. Contorno. Esta es la. Counter palette. Son. Empaque. Súper compacto. El espejo. Me sorprenden. Los espejos de él. Muy buena calidad. De espejos. Pero bueno. Voy a estar utilizando. Estos dos de acá. Brochita. A mí me gusta utilizar. Este tipo de brochitas. Aplicando el producto acá. Y difuminando el resto. Sí. Que no veo que tome mucho. Pero a ver. Voy a utilizar esta misma. Sí. Voy a tomar un poquito más del cálido. Sí. Se puede ver. Es un poquito más grisáceo. No son muy muy pigmentadas. Sí tienes que darle bastantes pasaditas. Pero nada que no se pueda lograr. A este paso. Yo me he olvidado. De sacarles las brochas de Elf. Y utilizarlas. Estas son las brochitas que conseguí de Elf. Estas supuestamente te dicen para aplicar polvo. Me hubiese encantado aplicar con esta el polvo. Porque es sueltita. Es plana. Tipo Kabuki. Pero más sueltita. En pelo. Esta de acá. Que también. La vamos a estar utilizando para el iluminador. Y esta para el rubor. Y dice Highlighting Brush. Entonces. No sé si utilizar esta de acá. Pero ya que tengo la Highlighting. Illuminating Palette. No sé qué pueden decir de esta paletita. No la hayo tan Illuminating. Hago más como el efecto de los polvos de Hourglass. Son más para iluminar esta zona. Voy a estar haciendo eso. Y voy a utilizar esta brochita de acá. Voy a tomar una mezcla. Entre este. Y este rosadito de acá. Y voy a estar iluminando acá. Sí. La verdad que tienen más o menos. Esa misma función de Hourglass. Iluminar. Voy a pasar a esta de contorno. Que esta sí tenía un Highlighting. Vamos a ver este qué tal. Y este lo voy a estar aplicando con esta brochita de acá. Y a ver qué tal ilumina. Más o menos. Yo tenía el iluminador Baked Powder. Sí. Más o menos. Me da un efecto satinado. Yo tenía el iluminador Baked Powder. Pero la verdad. Es que lo terminé donando. Porque no lo utilizaba. Pero este sí da un efecto. Pueden ver. Satinadito. No es ese iluminador potente. Pero ahora me voy a pasar al blush. Que es este de acá. Todas las paletitas son iguales. Tienen el mismo espejo. Los mismos componentes. Y todos son refillables. Que o sea que los puedes. Ya ni bien se te acabe el producto. Puedes empujar y sacar. Y poder solamente comprar el moldecito. Del color que te gusta. Me hizo recuerdo muchísimo la paleta de NARS que tengo. Y bueno. Voy a utilizar una mezcla. Por estos tonos que estoy utilizando. Voy a utilizar una mezcla de estos dos de acá. Pero voy a tomar la misma del bronzer. Para la mezcla de estas dos de acá. A ver qué tal de pigmentación. Va una. Ahí se puede ver un poquito más. Tres. Sí. No me disgustan los rubores. Que no sean tan pigmentados a la primera. Me gusta irlos construyendo. Y si ya es un rubor pigmentado. Tomo un poquitito. Y lo voy construyendo. El ruborcito. Me gusta. Ahora tengo este. Este mist. Este es un illuminating mist. En set. Es una bruma. Para sellar el maquillaje. Quiero ver el. Y la verdad. Es que sí siento un poco más. Matificada. No siento que ilumine. Tanto este. Este setting. Y también puede ser por el polvo. Por todo eso que apliqué. Y en la parte inferior. En esta parte del contorno de ojos. Lo siento demasiado reseco. Ahora lo que voy a hacer. Es aplicarme máscara de pestañas. Y conseguí la máscara de pestañas. Que es esta de acá. Eye Enhancing Mascara. Que es esta de acá. Así. Les voy a mostrar. El. Aplicador. Que es bastante interesante. Este aplicadorcito. Porque tiene. Una forma de reloj de arena. Una parte más pequeña. Que la otra. Pero. A ver. Vamos a ver. No promete. Absolutamente. Nada. Solamente que va a destacar. La mirada. Entonces. Vamos a ver. Mis pestañitas. No necesito. Rizarlas. La verdad. Y más. Cuando me aplico. Máscara de pestaña. Cuando me voy a poner. Pestañitas postizas. No necesito. Rizarlas mucho. Solo cuando uso. Solo máscara de pestañas. Si la rizo. Pero. La siento. Bastante líquida. La fórmula. No sé. Si. Me encanta. Porque mis pestañas. Me voy a acercar un poco más. Para que puedan ver. Y. No sé. La verdad. No me gusta. Esta máscara de pestaña. Y aparte. Les cuento que. Esta creo que tiene. Un poco. De brillitos. Destellos. Y miren. Ya me manché. Cualquier. Máscara de pestañas. Y. Hace. Un trabajo. Decente. Pero. Esta. De verdad. Que no. Y aparte. Como tiene. Esos partículas de brillo. No me había fijado. O tampoco. La abría. La máscara. Pero decía. Negra. En la caja. Ahí está. Mmm. Que las partículas de brillito. Se pasaron. Al párpado. Ahí tenía una pelucita. Que igual. No sé si pueden apreciar acá. Acá cayó bastante producto. Y sin haber. Puesto demasiado en este ojo. Me cayó producto. Pero bueno. Me voy a aplicar. Pestañitas postizas. Me voy a aplicar. Unas pestañas postizas. Súper simples. Y. Ya regreso. Muy bien. Ahora sí. Aproveché también. De ponerme. Unos. Arititos. Pero. Muy bien. Ahora. Me voy a pasar. A los labios. Yo ya había probado. Una versión. De E.L.F. Que son los. Liquid. Matte. Lipsticks. Y. Mi color favorito. Es. El. Tea Rose. Me encanta este color. Que me compré. Uno. Doble. Por dos. Entonces. También tengo. Este café. De acá. Que me gusta también muchísimo. Que se llama. Coffee. Súper simple. Entonces. Yo ya conozco. Más o menos. Esta fórmula. No es la más. Cómoda. Para mí. Ahora. Que disfruto. Bastante. Del gloss. Entonces. Me compré. Esta. Versión. En labial. Que este también. Es en el color. Tea Rose. Y a ver si. Noto. Bueno. Obviamente. Si voy a notar la diferencia. Porque. Estos labiales. Que secan. En mate. Me los pongo. Con un bálsamo. O a veces. También. El bálsamo. Encima. O un lip gloss. Es transparente. Entonces. Sí. Lo hallo. Un poquitito. Más rosado. Ahí está. Este lo hallo. Un poco. Más opaco. Que el labial. Líquido. De Tea Rose. Pero me gusta muchísimo. Este color. Quizás. Complementándolo. Con un delineado. Un poco más oscuro. Cremosito. Sí. Me gusta. Pero el color. Aquí. Ahorita. Es demasiado. Apagado. Muy bien. Me puse el liquid lipstick. Y si se dan cuenta. Es un poquitito. Más fuerte. En realidad. Que el labial. Entonces. Ahora. Voy a probar. Encima de este. Y la verdad. Que no es muy pesado. Este liquid lipstick. Es súper ligerito. Claro que. En el transcurso. De las horas. O del tiempo. Se va. Volviendo un poco más. Y más seco. Voy a estar poniendo. Este tinted lip oil. Es en el color. Pink. Kiss. Entonces. Este es un óleo. Es más ligerito. Entonces. Quiero ver. Qué tal. Ah. Me gusta. La forma. Del aplicador. Que es. Diagonal. Y abraza. La forma del labio. Ahí está. De por sí. Es un color. Que me gusta muchísimo. Y este lip oil. También es súper. Suavito. Untuoso. Es mucho más frío. Este color. De labios. Pero ahora. Me voy a pasar. Al otro. Lip gloss. Ahí está. Ahora voy a utilizar. Este es un. Lip plumping gloss. En el color. Mocha twist. Ahí está. Es diferente. La varita. Es muy. Ay. Qué bonito. Este color. Súper bonito. Este color. Y el gloss. Sí. Siento que pica un poquitito. Empieza a picar. Y en los segunditos. Que. Lo pones. La verdad. No es algo que me molesta. La verdad. No es algo que me molesta. Porque estoy acostumbrada. Al lip maximizer. De Dior. Que es un poquito. Más o menos. Tiene ese tipo de mentolado. Y también. Carmex. Si no estás acostumbrada. A ese tipo de mentolado. Y a que te pique un poquitito. El labio. No es muy recomendable. Sí. Definitivamente. Este lip oil. Súper recomendado. Y aparte. Tiene colorcito. Entonces. Sí. Me gustó. Muchísimo. En cuestión de labiales. Yo de verdad. No refuto. Absolutamente. Nada. A él. Me voy a quedar con este gloss. Me gustó muchísimo. Muy bien. Ya estoy lista. Para darles mi opinión. Sobre cada uno. De estos productos. El primero. Con el que comencé. Fue el. Poreless. Potty Primer. La verdad. Es un primer. Bonito. Sí. Efectivamente. Ahora que estoy viendo. Mi piel. Sí ha disimulado. Uno que otro. Bonito. Y es un primer. Normal. No lo hallo tanto. Como el de Tatcha. La verdad. Que para mí. No es igual al de Tatcha. El de Tatcha. Sí. Obviamente. Me gusta mucho más. Pero este no me desagrada. Y lo voy a seguir utilizando. Después. Voy a estar yendo por orden. De aplicación. Después las cejas. La verdad. Que viéndolas. Ahora. Se ha empezado a granular. Un poquitito. Porque ya voy más o menos. Grabándoles. Unas. Voy grabándoles desde las 11. Y ahorita ya son las 3 de la tarde. 4 horas. Entonces. Sí. No. Veo. Que me guste. Las cejas. Se ven acá. Esta parte de acá. La veo demasiado parchosa. No me ayudó a alargar. Tanto como acá. La verdad. Que ninguno. De los dos. Productos. Me gusta. A no ser que solamente. Usando este solo. Especialmente. Para definir. Y alargar. Y hacer ese pelo a pelito. Que me gusta. En esta parte de acá. Especialmente. Donde. No tengo mucha ceja. Paso. Después. Estuve. Utilizando. Las. El corrector. El corrector. La verdad. Aquí les voy a dar. Ambas opiniones. Tanto como párpado. Y como contorno de ojos. Como primer. Y como párpado. Para mi párpado. Me gusta muchísimo. Ya no necesito poner. Aplicar nada de polvo encima. Así que. Sí me gusta como primer. Pero no me gusta. Para la zona. Del contorno de ojos. O de la parte inferior. De las ojeras. Porque lo siento. Ahorita. Lo siento. Súper. Súper. Reseco. Y eso que vieron. Que no me puse base. En esa zona. La siento súper reseca. Súper reseca. Que se me está estirando bastante. O sea que. Este correctorcito. Al igual que el de L'Oreal. Para mí. No sirve para el contorno. De ojos. Sí como primer. Pero no para el contorno de ojos. Al menos. Si tú tienes una piel un poquito más oleosa. Normal. O mixta. Sí. Quizás te pueda gustar este. Pero para una piel seca. De verdad que no. No lo estoy disfrutando. Y siento mi contorno súper estirado. Que me estoy. Que estiro. Y se me vuelve a arrugar. Muy feo. Pero. Eso sí. No tengo las líneas de expresión marcadas. No se me han. No se notan las líneas de expresión. O sea que sí se dio bonito. Pero. No. No me gusta. Obviamente. Todos estos productos los voy a ir probando. Les voy a dar una segunda oportunidad. Especialmente a los que menos me gustaron. Si con alguna diferencia. Me pueden llegar a gustar. Con alguna otra mezcla de productos. Después. Las sombritas. ¿Qué les puedo decir de las sombritas? De verdad que. Todas. Absolutamente. Todas. Las sombritas. Me encantaron. Obviamente que. Como en toda paletita. Y más. Si son cuartetos súper pequeñitos. Hay alguna que falla. Como en todo maquillaje. Esta de acá. Esta salmón. Súper linda. Del color. Porque tiene unos destellos doraditos. Plateados. No me gustó mucho. Estas no las probé. Todavía. Pero de hecho. Como viendo. Se parece mucho la textura. A estas. Si. Me va a llegar a gustar. Esta paletita. Estoy encantada. Porque es un efecto. De crema polvo. Y si. Me encantan. Me encantan. Y pueden ver. Que hasta ahora. Me sigue durando ya. Cuatro horas. Con el maquillaje. Y con tanta luz. Y tanto calor. Si. Las sombritas. Están intactas. En mi párpado. Y no se ha resquebrajeado. Quizás también. Por el primer. El corrector que puse. Porque es un poco más reseco. Pero aún así. Voy a hacerlas. Voy a seguir utilizando absolutamente. Todas estas paletitas. Y me alegra realmente. Haber probado. Una gran variedad. De todas estas paletitas. Que de verdad. Antes yo les hacía. El fuchi. Pensaba que no iba a tener. Una pigmentación óptima. Pero de verdad. Que me dejaron. Callada. Repete callada. Ahora. De las bases. Me hubiese encantado. Tenerlas en mi color. Pero. No me voy a hacer. Ningún problema. Mezclándolas. Con estas gotitas de NYX. Que para mí. No alteran absolutamente. Nada. La textura de la base. Esta se siente. Súper ligerita. Y me encanta para diario. Esta base. Y de verdad. Me encantó. Me encantó. Aparte. Tiene factor de protección solar. Del 25. Y esta de acá. La Oil Free Satin Finish. Como dice su nombre. Tiene un efecto satinado. Sí un poco. Oil Free. Porque. Todas estas bases. Que son un poquito más. Resecas. Tienden a marcar. Un poco más. Estas líneas. De. De mis comisuras. De los labios. Porque hablo. Obviamente. Gesticulo. Y sí. Esta es la zona. Donde. Más marcación veo. Y se puede notar. Lo mate. Que es la base. No mate mate. Sino satinada. Pero sí. Me gustó muchísimo. Y obviamente. Humectando un poco más. Esta zona. La voy a seguir utilizando. Ambas bases. Las voy a seguir utilizando. Me voy a. Poner en campaña. Para buscar. El corrector hidratante. Quiero probar. Ese. Corrector. Y a ver. Que les digo. Porque este. De verdad. Que tiene una cobertura. Excelente. De los polvos. Ambos polvitos. Me gustaron muchísimo. Especialmente. Este de acá. La disposición. Que tiene. Todo. Todo. Este. Mecanismo. Que tiene. Para poder sacar. La base. Con la espatulita. Los cuadritos. Para poder sacar menos. Poder aplicar desde acá. De una forma. Un poco más higiénica. Si eres. Makeup artist. Funciona muchísimo. Más que nada. Y este de acá. También. Quiero ponerlo más. A prueba. Porque. Obviamente. Solamente. No puse mucho. En el contorno. De ojos. Por obvias razones. Del corrector. Pero si. En esta zona. De mi nariz. Ambos. Están actuando. Muy bien. En esta zona. De acá. Obviamente. Siempre voy a. Voy a sacar. Un poquitito. Más de sudor. En esta zona. Es más. Que es más que velocidad. Es sudor. En esta zona. De acá. Voy a seguirlos utilizando. Voy a seguirles dando. Un poquito más. De ver. Con cuál de los dos. Me quedo más. Pero hasta ahorita. Ambos. Me gustan. Después. Tengo estas. Tres. Paletitas. Contorno. La de. Iluminador. Y la de. Blush. Voy a empezar. Con la de. Contorno. La verdad. Que. No me gustó. Tanto. La de. Contorno. Porque la. Estos dos tonos. De acá. Los salen. Muy similares. A la. De iluminación. Y. Esto. Este. La verdad. Lo hallo. Un poco. Muy frío. Para mí. En mezcla. Sí. Pero no pigmentan. Tanto. Tanto. Sí. Hice bastante. El esfuerzo. De mezclar. Con mi brocha. Sacar. Y sí. Con varias pasadas. Aún así. No estaba pigmentando. Mucho. Este es en el color. Sorted. Que no sé si será. El único. Yo creo. Que no. Pero. La verdad. Me quedó. Muy poco. Lo que me gusta. Es el ingenio. El empaque. Súper compacto. Y. Me gusta. La verdad. Yo disfruto muchísimo. De estos empaques. Minimalistas. Me gusta también. El empaque. Full glam. Lujoso. Sí. Pero también me gusta. Este y el espejo que tiene. Son una maravilla. Con esta paletita de iluminador. Es la que les di. La hallo. Muy parecida. A la de contorno. Los dos primeros tonos. No ilumina tanto. Yo pensé que iba a ser como un iluminador. Iluminador. Pero no. Más. Lo hallo parecido. A los ambient lighting powders. De hourglass. Pero voy a seguir haciendo la prueba. A ver qué tal. Porque ahora que me puse. Que sería absolutamente todo el rostro. Sí. Llego a notar un poquito de iluminación. Pero no tanto como lo que me dan las paletas de ambient lighting. Voy a seguir utilizando esta. A ver qué tal. Pero por de pronto es me. Más o menos. A diferencia de esta paletita de rubor. Me gustó muchísimo esta paletita de. No me gusta demasiado los rubores que pigmenten de una. Sí también. Y si ya conozco cómo es el funcionamiento del rubor. Pero siempre voy a disfrutar más de este tipo de rubores. Porque a veces se me va a la mano. Y ustedes han debido ver en varios de mis videos que me gusta el rubor. Pero sí disfruto muchísimo que esta zona se me vea bastante rosadita. Lozana. Y me gustaron estos ruborcitos. No puedo decir que es una dupla exacta a mi paletita de NARS. Pero sí. Me gustaron muchísimo. Y estos 100% los van a seguir viendo en mis videos. La máscara de pestañas. Sí que la máscara de pestañas. No me gustó para nada. Para nada, nada, nada. No hizo absolutamente nada por mis pestañas. Mis pestañas ya de por sí. No necesito rizarlas. Inclusive para... Cuando quiero tener un poquito más de dimensión. Y que se vea mi mirada mucho más abierta. Sí me gusta rizarlas un poquitito. Pero ya de por sí son rizaditas. Entonces lo que hizo, inclusive noté, es que las bajó aún más. Entonces no. De verdad que está... Y aparte no es negro. Decía en el empaque. Les prometo que en el empaque decía que era negra. No. Tiene unas partículas de brillito. Como una época que a mí me gustaba utilizar. L'Oreal sacó máscaras de pestañas con brillitos. Si no me equivoco, las volume algo. Pero después esta de acá de verdad que... No. De verdad que no, no, no se caracterizó por... Por nada. Sino que mancharme todo el trabajo de sombras. Y también no hacer nada por mis pestañas. Inclusive cuando apliqué en esta zona de acá. Vi como si un puntito se hubiesen salpicado. De máscara de pestañas acá abajo. En el contorno de ojos. Así que no. Definitivamente es así que... Esta sí que... Ya ni poniéndola por segunda vez a prueba. No. Ahora, pasándome al setting mist. La verdad noté que en lugar de iluminarme. Me selló un poco más. No sé si por el efecto del polvo. No, mate. Y por este que también dice que da un efecto muy similar al de Laura Mercier. Pero si no, no lo que me haya iluminado mucho más la piel. A ver. Como les digo, este todavía... Sí... Pero no. Pero lo quiero seguir probando. Quiero seguir viendo con otro tipo de... Con otra mezcla de productos. No es un no total. La esponjita. La famosísima Elf Blender. ¿Qué les puedo decir? Esta esponja sí que la amo. La adoro. Me encanta. Yo creo que es... Después de las bases. Y de las sombras. Mi tercer producto favorito. Favorito de toda la vida. O sea que no. Todo el tiempo me la van a ver utilizando. Y la siento mucho más suave. Mucho. Esta ya está sucia. Ya la puedo manipular. Porque ya la voy a ir a lavar. La siento mucho más suave. Y más fácil de aplicar que la Beauty Blender. La Beauty Blender nunca ha sido una de mis favoritas. Siempre prefería a la de Real Techniques. Pero aquí ya tengo una ganadora que de verdad que superó a la de Real Techniques. Así que es mi número uno. De verdad que es mi número uno indiscutible. Me paso a los labiales. El labial líquido siempre ha sido uno de mis favoritos. Yo ya conocía esa textura. Es una textura súper suavita. Ligera. No sientes demasiado pesado el labial. Muy similar a los de Jeffree Star, Kylie y Wet n' Wild. Que me gustan muchísimo esos liquid lipsticks. Pero siempre y cuando les pase un bálsamo por debajo y encima. Igual para mantener hidratados mis labios. Me gustan muchísimo. Y haciendo la prueba con este Tinted Lip Oil. Poniendo encima el liquid lipstick. Especialmente en el tono Tea Rose. Me gustó muchísimo. Que también lo puedo usar solo para hidratar. Sentí que hidrató bastante. Este labial de acá igual me gustó muchísimo. Es hidratante. No sé cuánto puede llegar a durar esta barra de labial. La vez aplicado. Pero imagino que como todo labial. Cuando comes, cuando tomas del vaso. Sí se llega a desgastar. Lo mismo que cualquier otro gloss. Como el Lip Oil, etc. Tienes que sí o sí volverlos a aplicar. Y este Lip Plumping Gloss. Me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, de verdad. Y esencialmente este color que es Mocha Twist. Se volvió uno de mis nuevos favoritos. Absolutamente todos. Me gustan desde la versión mate. El labial normal. El Tinted Lip Oil. Que ahora están súper en tendencia. Y de moda los Lip Oils. Y el Plumping Gloss. Me gusta muchísimo. Y me gusta esa sensación un poco mentoladita. La dulzona que tiene. Entonces. Sí. Hasta acá fue probando todos los productos de él. Me gustaron. Como siempre. Siempre va a haber algo que no te gusta de la marca. No todas las marcas son perfectas. Y no todos los productos van a ser de nuestro agrado. Por nuestro tipo de piel. Por nuestras necesidades. Por infinidad de factores. Porque muchos tenemos un poco más de textura. Menos textura. Poros, etc. Entonces. Moría de ganas. De verdad. De probar absolutamente todos estos productitos. Y especialmente. Lo que más me llamaba la atención de estas paletitas. Porque ya vi varias reseñas. Que estas paletitas son un total win. O sea. Es ganancia total. Obviamente que en Latinoamérica. Y especialmente acá en Bolivia. También los costos de importación. Las encarecen mucho más. Que en diferencia a Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí son súper baratas. Y con cupones. Las puedes conseguir mucho más baratas. Todavía. Entonces. Sí. Tampoco es una marca para Latinoamérica. Que sea muy, muy económica. Pero sí está en el rango intermedio. Así que. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like. Suscribirse a mi canal. No sin antes darle click. A la campanita. Para recibir notificaciones. Cada vez que subo mis videos. Y también no se olviden de compartirlos. En todas sus redes sociales. Así me ayudan muchísimo. A crecer en esta comunidad de YouTube. Pero bueno. Les mando un beso. Y hasta mi próximo video. Adiós. Adiós.